Bienvenidos a cada uno de ustedes a sus primeras clases de inglés. Buenas tardes a todos ustedes también. Yo soy la Miss Jessica. Para los que ya me conocen, ya saben cómo es la modalidad de estudios, cómo avanzan el grado de inglés conmigo en las clases de inglés. Para los que son nuevos, les doy la bienvenida. Yo soy Jessica y voy a estar con ustedes para estar ayudándoles con el curso de inglés. Bien, antes de iniciar con la clase, les estaba dando algunas sugerencias de que, por favor, cuando ingresen a clases tengan sus audios apagados, ¿sí? Todos sus audios apagados, sus cámaras apagadas. Hay que tener bastante cuidado con nuestros audios. Estas clases son grabadas para sus compañeros que no pueden ingresar a clases. Y también para ustedes, que seguro van a querer volver a ver la clase por segunda vez, por tercera vez. Estas clases se les va a compartir a los grupos que tienen en WhatsApp. Entonces, si en caso ustedes tienen interferencia de sonido y tienen algunas interferencias de conectividad, se les sugiere que no activen su audio. Participen por el chat, que por ahí también los leo, ¿no? Para los que me dicen buenas tardes también por ahí, como Raida, Evelyn, ¿no? Y que me dicen good afternoon, ¿no? Ustedes también pueden participar por ahí si en caso tienen esa interferencia con su audio, ¿sí? Para el resto, que ya me conoce, sabe que estas clases es muy participativa. Se necesita bastante de su participación, de su comprensión. Si quieren aprender un poquito más de inglés, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema específico, ¿sí? Pero antes de dar inicio con esta clase, yo quiero hacerles una pregunta, ¿sí? What are you going to do? What are going to do? ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? Por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes después de clases, cuando ya estén libres? ¿Qué? Les pregunto a ustedes, ¿qué actividades o qué cosas tienen pensado hacer después de clases? Pueden decir, miren, si no hay ningún problema. Por ahí alguien quería decirme algo, no le entendí. ¿Puedes volver a decir qué actividad vas a hacer? Profesora, muy buenas tardes. Mi nombre es Aireo Chihuacano, soy alumna nueva. Yo después de clases me voy a poner a hacer la cena porque vamos a acabar a las 8 de la noche. Bien, perfecto. Vas a hacer la cena. ¿Qué más? ¿Qué actividades más tienen planeado el resto? Tal vez va a salir o a ir al parque, salir a comer afuera, ¿no? Muchas actividades que se puede hacer un sábado por la noche. Bien, en este caso, Airee, ¿verdad? Airee nos dijo que va a cocinar. Esa actividad. Airee, profesora. Airee. 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 Perfecto. Bien, esa actividad que ella me mencionó, ¿sí? Esas actividades son a las que yo quiero llegar el día de hoy porque de esas actividades vamos a sacar el tema, ¿no? Que a ustedes les ha tocado y hay que comprender un poquito sobre ello. Entonces, aquí va mi pregunta. Les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes qué actividades hacen durante el día? Ya. Ya no en las noches. Por ejemplo, Airee ya nos dijo cocina, va a hacer la cena. ¿Ustedes qué harán? A ver, necesito más actividades para dar más ejemplos. Señorita, yo me levanto a hacer el desayuno, hacer mi casa, hacer limpieza, lavar ropa. Perfecto, Carmen. Thank you so much. Lavar. ¿Qué más dijo? Cocinar. Limpiar. Mira, ahí son tres actividades. ¿Qué más dijo? Haciarse, su limpieza. Se levanta temprano. Otra actividad más. Son como cinco actividades que ella me mencionó. Entonces, estas actividades que nosotros hacemos se le llaman verbos. Los verbos son las actividades que nosotros hacemos. Como ya había mencionado Carmen, ya hay de cocinar, lavar, peinarse, levantarse temprano, trabajar. Entonces, estas actividades se dicen verbo. ¿Por qué? Porque los verbos son toda acción que hace el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Nosotros somos el sujeto. Sí, nosotros hacemos esa actividad. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a hacer la cena en la noche? Así, ¿no? Entonces, el sujeto va a cocinar. Entonces, nosotros somos el sujeto. Quiero que entiendan desde ahí. ¿Sí? Abigail, ¿tienes la mano alzada? ¿Tienes alguna consulta? ¿Tienes alguna consulta? ¿Tienes alguna consulta? ¿Tienes alguna consulta? A ver, hay otra persona con la mano alzada. Reina, ¿cuál es tu consulta? Ay, yo que dice que está preguntando que qué hacemos cuando nos levantamos. Yo en mi caso, yo me levanto, hago desayuno y hago limpieza y me voy a mudar mis vacas. Tengo vacas. Ah, perfecto. Y vamos a la chacra y también a ver mis hijos porque tengo dos hijos, también tengo que asistir a ellos, ¿no? Y de tarde nuevamente, yo recién acabo de llegar de mudar mis vacas, mudo de mañana y tarde. Bien, perfecto. Sí, eso es. Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, como les seguía diciendo, por ahora, por favor, tengan sus audios apagados, ¿sí? Voy a seguir explicando sobre el tema. Ya estábamos hablando sobre las actividades que hace el sujeto, ¿sí? Sí, el verbo, mejor dicho, como decía Reina, ¿no? La actividad que ella hace es, este, ¿no? Cuidar a sus hijos, llevar a sus animales como a sus vacas, ¿no? Cons. Entonces, esas actividades que tú haces, Reina, se llaman verbos. Son actividades que el sujeto hace. ¿Quién es el sujeto? Tú eres el sujeto, ¿sí? Entonces, yo quiero que entiendan eso porque de ahí va a partir el tema que ustedes tienen que aprender. Entonces, tienen que comprender un poquito sobre ello. Ahora, estos verbos van acompañados, como les dije, del sujeto. Pero no necesariamente con nuestros nombres, sino hay alguien que reemplaza nuestro nombre. A ello les pregunto a ustedes. ¿Ustedes saben qué es un pronombre personal? ¿Alguien ha escuchado sobre los pronombres personales? ¿Sabe qué es? ¿Qué es? ¿Alguien por ahí que tenga el conocimiento sobre el qué es un pronombre personal? Bien, te escucho, Katy. Hola, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Miss. Los pronombres personales es yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ellos. Ya, pero ¿qué es? Bueno, es, yo digo, nos identifica, ¿no? Es como yo, tú, es esa persona, digamos, él, también le identificaba como otra persona, ella, esto, es como identificar una cosa. Ya, Katy, gracias. Por ahí más o menos va tu idea, ya, perfecto, gracias. Desde ahí voy a partir, ¿sí? Bien, para los que me dicen que tienen trabajo, no pueden asistir, no se preocupen, como les digo, la clase es grabada, entonces todo eso se las comparto la siguiente semana. Por ahora solo estoy con los que netamente pueden estar en clases, ¿sí? Pueden participar, pueden estar atentos, ¿sí? Para ellos es esta clase virtual. Para los que no disponen de tiempo, ya la clase es grabada, se les va a compartir la siguiente semana. Así que, por favor, ya no interrumpan diciéndome no le escucho, tengo trabajo, ¿no? O recién me estoy conectando porque me corta en relación de la clase, ¿sí? Por favor. Bien, como decía Katy, ¿no? Los pronombres personales, ¿no? Le faltaba la palabrita reemplazar. Reemplaza tu nombre, ¿no? Tu nombre propio, por ejemplo, Katy, en vez de decir Katy, ella decía yo. Yo, bueno, en este caso no me diste ninguna actividad, pero en este caso vamos con Reina. Reina, por ejemplo, me dijo yo cuido a mis hijos, yo llevo a pasear a mis vacas, ¿no? Por ahí, este, otra compañera me decía yo, este, me levanto temprano, yo voy a hacer la cena. Entonces, tú estás cambiando tu nombre por este pronombre personal que es yo. Lo mismo pasa cuando tú quieres hablar de otra persona. Por ejemplo, quieres hablar de tu hermana, de tu prima, pero en vez de llamarle por su nombre le dices tú. Tú lava, tu cocina, tu trabaja, tú. Lo mismo pasa cuando en vez de referirte a un, a Ricardo, a Mario, a nombres de chicos, esto lo reemplazas por él. Él juega, él trabaja, él cocina, él lava, él maneja. Lo mismo pasa con ella, ¿no? En vez de reemplazar el nombre de Giovanna, de tal y de Abigail, lo cambiamos por ella. Entonces, es por eso que se dice que reemplaza al sujeto estos pronombres personales, ¿sí? Entonces, los pronombres personales son seis. Es yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. Que en el inglés viene a ser lo mismo, solo que lo traducimos, pues, al inglés, ¿no? Tenemos a I, you, he, she, it, we y they, ¿sí? Tenemos estos pronombres personales. Ahora, como yo les dije, el verbo va acompañado del sujeto. ¿Quién es el sujeto? El pronombre personal. Fíjense aquí. Por ejemplo, para quien me dijo que iba a cocinar hoy día. I cook. El verbo cocinar en inglés es cook. Quiero que se fijen acá y presten bastante atención. ¿Sí? Presten bastante atención para que puedan comprender esto. Aquí tienen el verbo cook, cocinar. Ya. Por ejemplo, I cook. Yo cocino. You cook. Tú cocinas. He cook. Cook. Él cocina. She cooks. Ella cocina. It cooks. Eso o aquello cocina. We cook. Nosotros cocinamos. They cook. Ellos o ellas cocinan. Sí. Entonces, así es como empezamos a conjugar y a conocer, ¿no? Los primeros, este, ¿no? Cómo se forma nuestra primera oración. Es como aprender a hablar, así como a ti te enseñaron a hablar desde primaria, ¿no? A juntar las oraciones, sujeto, verbo, predicado. Igualito, lo mismo. Para tú crear oraciones tienes que aprender primero quién es el sujeto, ¿no? En este caso, yo, tú, él, ella. Yo, ahora el verbo, yo cocino, ¿no? I cook. Sí. I cook. Entonces, ahí inicia el verbo y la primera oración. Ahora, si tú quieres que tu oración se alargue, ¿no? Y decir, por ejemplo, yo voy a cocinar, no sé, este, ceviche, ¿no? I cook as viche. Ya, ese es ya darle una oración mucho más larga, pues, ¿no? A tu oración. Pero por ahora solo vamos a iniciar con este pedazo. ¿Cómo inicia la parte de una oración? Con sujeto y su verbo, ¿sí? Sujeto y el verbo. I cook. Ahora, una vez más voy a repetir cómo se pronuncia para que ustedes puedan escuchar. Y luego, cuando repitan el video, puedan aprender. Si es que quieren aprender a pronunciarlo, ¿no? Lo repasan ahí en casa, ¿sí? Tenemos a yo, se dice I. Tú, se dice you. Él, se dice he. Ella, se dice she. ¿No? Eso o aquello, se dice it. Nosotros o nosotras decimos we. Ellos o ellas decimos they. They, ¿sí? Bien, entonces ahora pasemos a la siguiente. Ahora, estos pronombres personales se dividen en tres, en tres etapas, ¿sí? Tres tipos de personas a las cuales nosotros nos vamos a referir, ¿sí? Entonces, aquí una nueva pregunta para cada uno de ustedes. Les pregunto a todos ustedes, ¿saben la diferencia entre primera, segunda, tercera persona, o saben que es singular o plural? Les pregunto. ¿Alguno de ustedes? Bien, este, Aidy. Te escuchamos. Aidy, profesora. Aidy, Aidy. Singular es cuando se trata, se habla de una sola persona y plural es cuando se habla de varias personas o de varios sujetos. Y, eso es todo mi aportes. Y, bueno, ¿no sabes qué es primera, segunda o tercera persona? Primera persona soy yo, segunda persona eres tú y tercera persona él, ellos. Bien, perfecto. Está bien como lo has explicado, pero más, vamos por ahí. Sino que, para no confundir a tus compañeros, voy a explicarles de una manera un poquito más, este, no, más explícita sobre el uso de esto. Pero, para decir singular y plural, sí lo explicaste muy bien, hay que saber para los que no saben, singular se refiere a una sola cosa, ya sea persona, animal, objeto, lugar, pero de solo uno. Hablas de uno nada más. Mientras que, plural, hablas de dos a más, ya sea persona, cosa, objeto, lugar, ¿no? Pero que sea de dos a más. Eso es plural. Ahora, cuando hablamos en primera persona, como es bien cierto, Aidy lo dijo, hablamos de uno mismo. Mejor dicho, hablamos de lo que tú haces, ¿no? Yo cocino, yo trabajo, yo salto. En segunda persona, hablamos de tú, de tú, sin diferenciar el género. Simplemente le decimos tú lavas, tú cocinas, pero no especificas si esa persona a la que tú le dices tú, no se sabe si es, este, no, es él o ella. No, no lo diferencias, simplemente dices tú. Ese tú no tiene género. Mientras que en tercera persona ya distingues el género y le, y no, y ya le empiezas a diferenciar si es él o es ella. Y en inglés agregamos el it, ¿no? Que se utiliza para animales u objetos, lugares. Entonces, esa es la diferencia entre hablar en primera, segunda y tercera persona. Y estas acciones nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque, miren, usted cuando dieron su ejemplo, no dijeron, ¿no? Aidee va a cocinar en la noche, sino Aidee dijo, yo voy a cocinar en la noche. Habló en primera persona, yo voy a cocinar. Ahora, si yo le pregunto a Aidee, ¿qué va a hacer tu compañera en la noche? Va a hablar en segunda persona, o en tercera persona, porque va a decir, ¿no? Este, Janet. Por ejemplo, ¿no? Entonces, o va a decir, ella va a salir a pasear. Entonces, ya está hablando en tercera persona. Y si habla en segunda persona, por ejemplo, él me dijo, tú, tú estás dictando clases. Ya está hablando en segunda persona. Esa es la diferencia en cada uno de ellos. Ahora, si tú quieres hablar en plural, en primera persona, hablamos sobre grupos. Tú te tienes que incluir a ese grupo. Es decir, nosotros trabajamos, nosotros bailamos, nosotros, todos nosotros, pero te incluyes al grupo. ¿Sí? Lo mismo pasa con tú. En plural, se dice vosotros o ustedes, ¿no? Ustedes. Tú ya te excluyes de ese grupo. Hablas de un grupito y dices, ustedes trabajan, ustedes leen, ustedes, la actividad que ellos hicieran, pues, ¿no? Y en tercera persona los separas de igual manera por su género y dices, ellos trabajan, ellas estudian, ¿no? Según su género. Entonces, esto es lo mismo, pero en inglés. Ustedes ya lo aprendieron. Todos ustedes saben que yo en inglés, pues, es I. I. Y en plural, nosotros es we. We. Tú en inglés es you. Nosotros, vosotros o vosotras, o ustedes en inglés es you. You es ambos, tanto en singular y en plural, su significado ahí está, ¿sí? Él en inglés nosotros sabemos que es he. Ella en inglés es she. Y tenemos a it para el uso de animales o objetos, ¿sí? Que lo teníamos acá, it. Ahora, ellos o ellas, ya sabemos que en inglés es they. They. Ahí está. They. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? O para todos está claro. ¿Sí? ¿Questions, students? ¿Todo claro? Bien, perfecto. Ahí reaccionen con dedito arriba como sus demás compañeros para entender que para todos fue claro, ¿sí? Giovanna, ¿tienes la mano alzada? ¿Alguna consulta o también te quedó claro? ¿Sí? Bien, perfecto. Dedito arriba. Muy bien. Excelente. Cintia, Giovanna, para todos está claro. Bien. Sigamos, entonces. Bien. Sigamos. The next. Bien. Como ya les decía, en el inglés ya lo conocemos. I, you, he, she, it. ¿No? We, you, they. Singular y plural. Entonces, la primera actividad que les traigo es para ver cuánto ustedes han comprendido sobre el uso de estos pronombres personales. ¿Sí? Lo que te pido es que mires la imagen y de acuerdo a lo que ves en la imagen me digas qué preposición, qué nombre, ¿no? ¿Qué pronombre personal es el que debo marcar para lo que me da en la imagen? Te dice, look and click the correct answer. Te dice, mira la imagen y haz clic en la respuesta correcta. Yo la voy a marcar. Tienes a dos niños abrazándose, apuntándose cada uno y dicen, ¿no? Tienes tres pronombres. Te dice, we, they y it. ¿Cuál crees tú que es, qué pronombre le pertenece a esta imagen? A ver, piénsenlo, mírenlo, analícenlo y díganme. ¿Qué debo marcar ahí? Katy dice, we. Rachel dice, they. A ver, por ahí marcamos dos alternativas. Me dieron dos respuestas. Me dijeron we y they. Ya luego analizamos cuál es la correcta. Sigamos. La siguiente imagen es un niño solito. ¿Qué marco? You, I o she. Vamos, los escucho. ¿Qué? I, por ahí me dicen you. Por otro lado me dicen I, I. Hay dos you. You. Hay dos alternativas de igual manera aquí. Está you y I. Sigamos, the next. La siguiente imagen es una niña apuntando a dos niños, ¿no? Tres alternativas. I, we y they. ¿Cuál marco? They. Evelyn dice they. Reina dice la tres. Dani dice they. They. Por ahí, they on we. Aide dice we. They. Claudio dice they. Heidi, they. La mayoría dice they. Solo Aide dice we. Bien. Una vez más, dos alternativas aquí. Entonces, vamos a ver quién está en lo correcto. Yo lo marco de ahí, vemos cuál es la respuesta correcta. Sigamos, la última imagen es un niño. De igual manera, está solo y tres alternativas. It, he y I. ¿Cuál marcamos? A ver, los leo. Katy dice it. Claudio dice it. Heidi dice it. Katy dice it. Giovanna dice it. Evelyn dice it. It, it. Todos dicen it. Bueno, aquí si no hay dudas, la mayoría sí, todos me dicen it, ¿no? Entonces, aquí voy a marcar, voy a abarcar it. Bien. Ahora sí, analicémoslo conmigo, ¿sí? Analicémoslo conmigo y de paso vamos borrando las alternativas que no son. Bien. La primera imagen son dos niños abrazados y los dos se apuntan. En español, ¿qué ellos quieren decir de acuerdo a esa imagen? ¿Quieren decir nosotros o quieren decir ellos? ¿Qué dicen ustedes? Nosotros. 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 Para empezar, hay que recordar que de bien dice ellos o bien dice ella. Y aquí no puede ser ni ellos ni ellas porque hay un niño y una niña. Entonces, si hay un niño, no puede decir ellos porque ella es niña. Y tampoco puede decir ellas porque él es niño. Entonces, they, aquí es imposible. Imposible para empezar, ¿sí? La respuesta correcta es we, ¿sí? Nosotros. Sigamos con la siguiente imagen. Es el niño apuntándose él solito. ¿Qué quiere decir en español si uno se apunta solo? Yo. Yo. Perfecto. Yo. Yo. Él no está apuntando a otra persona. Porque si él estuviera apuntando a otra persona, diría tú. No puede ser you porque you significa tú. Y él no está apuntando a otra persona, ¿sí? Se está apuntando a él solito. Sigamos. La siguiente imagen es una niña y ahora sí apunta a dos niños. Por lo cual quiere decir ellos. Ellos. Y ellos en inglés es they, ¿sí? We es imposible porque we significa nosotros. Y para que esto sea nosotros, la niña debe incluirse a este grupo, abrazarlos y todos apuntarse, ¿sí? Entonces, aquí we, it's impossible. Más bien donde pensé que iban a fallar, iba a ser acá. Pero nadie falló. Porque la mayoría se dio cuenta que el niño está apuntando una pelota. Y ya les había indicado que para la pelota, animal, cosa u objeto, se utiliza it, ¿sí? Entonces, ahí vamos muy bien. Entonces, la siguiente actividad no debe haber errores, ¿sí? Espero que acá tengan más concentración. Miren las imágenes un minuto. Analícenlo bien, analícenlo bien y luego me dan sus alternativas, ¿sí? No se aloquen por darme la respuesta. Hay que analizar bien la imagen todavía. Sí, tenemos un minuto. Miremos bien la imagen y luego ustedes me dicen, Miss, esta es la respuesta correcta, ¿sí? 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 Bien, por chat ya me está dando la respuesta. Tres personas ya me dicen, you. ¿Sí? ¿Sí? Bien, you, you. ¿Sí? 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 Bien, perfecto. Bueno, aquí sí, aquí sí, aquí sí, al parecer no me diría, pues no está acertando. It's you, the correct answer. Sigamos, the next. Es un niño apuntándole a ella. ¿Qué respuesta marcamos? Marcamos. Voy apuntándole a ella. ¿Qué marco? Por chat me dicen, sí. Edith me dice, sí. Heidi dice, sí. Por ahí veo, sí, sí. 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 Hay dos sí y dos sí. Sí, a ver, al parecer acá se han olvidado los significados. Ese es lo malo cuando uno no presta mucha atención y se olvida qué significa he, qué significa she. Entonces, ahí es donde se equivocan y tienden a marcar mal las respuestas, las alternativas, ¿no? Pero, bueno, yo les marco las dos, ya luego analizamos, ¿sí? Ya, sigamos. The next. Ahora es ella quien apunta a él. ¿Cuál será la respuesta correcta? He, I o we. Por ahí ya me están diciendo he. 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 Yo, yo creo que es. Ellos, ellos, no. No, we. We es nosotros, nosotras, no. Yo es vosotros. Nosotros, yo. Bien, entonces, la mayoría me dijo he, marco he, ¿sí? Sigamos. The next. Ahora es el niño apuntando a dos niños. Tenemos you, we y it. ¿Cuál creen que debo marcar? We, ya me dan la alternativa. Por ahí dicen we, we. Giovanna dice you. We, we, we. Solo dos, ya me dicen you. Aquí también hay dos alternativas una vez más. No, vamos teniendo, este, dos respuestas cuando solo debe haber uno nada más. Pero, bueno, ya lo vamos analizando. Bien. Muy bien. Entonces, con esto ya cerramos. Ahora sí, lo resolvemos conmigo, ¿sí? Bien. Es el niño apuntando a una niña. Pero tenemos tres alternativas. Te dice I, it y you. Nosotros sabemos que I significa yo, imposible. It es para animales. Ella no es animal, imposible. You significa tú. Tú, entonces aquí va muy bien. You, tú. Ahora es el mismo niño otra vez apuntándola a ella. Pero esta vez la distingue por su género, ¿no? La distingue por su género. Por lo cual, nosotros sabemos que ella en inglés es she, ella, ¿sí? She. Ahora, ahora es al revés. Ella lo apunta a él. Y todos ya sabemos que en inglés él es he, ¿sí? He. Ahora, otra vez pasó la controversia de you y we en este grupito, ¿sí? Hay que recordar que we es imposible porque we significa nosotros. Y nosotros, el niño debe incluirse al grupo. No debe excluirse, pero él los está apuntando. Él no dice nosotros. Nosotros fuera si todos estuvieran participando en el grupo, pero no es así. ¿Sí? Imposible. Ahora, it también es imposible porque it solo se utiliza para animales, objetos o cosas. Entonces, ¿por qué you? Si tú me dices que you significa tú. Pero recuerda que en la teoría también te dije que you significa en plural ustedes. Ustedes. Es por eso que aquí la respuesta correcta es you, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahí, solo una alternativa fue la que consiguieron todos, ¿no? Que fue la primera imagen. De ahí hubo, algunos se equivocaron y otros me dieron la respuesta correcta. Pues, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí. En la siguiente imagen ya no debe haber más errores. ¿Cuál marcó? ¿Uno, dos o tres? A ver, vamos. Por ahí me dicen sí. Dos. Por la mayoría de ahí me dice dos. Dos. Por ahí Rachel me dice you. 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 You, el número dos, claro, es you. ¿Yú? 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 Bien, perfecto. Número dos. The correct answer is number two. ¿Yú? 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 Sigamos. The next. La siguiente imagen. Al frente. El niño solo. Tres alternativas. We, he y she. Uno, dos o tres. One, two o three. ¿Cuál marco? Por ahí ya me dan la alternativa. He, he. He. Number two. Katy dice dos. Two. He. La dos. Bien, marcamos el dos. Two. Two. Yes. It's okay. It's okay. Number two. Number three. La siguiente imagen es ella sola que marco. One, two o three. He, she, obey. Vamos. Tenemos que hacerlo más rápido. Es como un quiz de tres segundos nada más. Vamos. She, she. La mayoría me dice she. Number two. The next. Sigamos. Hay dos personas abrazadas apuntándose uno cada uno. We, you o I. One, two o three. ¿Cuál marco? Por ahí ya me dan la respuesta. We, 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 excellent, we. The correct answer is we. Very good. Ahora sí, nadie falló. Ahora sí, todos están súper atentos. ¿No? We, 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 we Sigamos. La siguiente imagen es un pollito. ¿Cuál marco? Uno, dos o tres. One, two, three. ¿It, they o you? Ya me dan la respuesta. It, it, it. Excellent, very good, it. No, todo es con it. Bien, sigamos. La tercera imagen, abajo del pollito, hay un grupito de niños abrazados. Tres alternativas. They, she y you. ¿Cuál marco? A ver, aquí sí los sorprendo. ¿Saben por qué? Porque hay que recordar que aquí hay niños y niñas. Entonces, ¿cuál es el pronombre perfecto para ellos? You o they. Por ahí veo you, por otro lado veo they. They. Bien, they, they. Solo una persona me dijo you. Bien, vamos a ver quién tiene la razón después, ¿sí? They, 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 you. Sigamos. The next. Tenemos a la niña apuntando a un niño. Tenemos they, it, you. ¿Cuál marco? Bien, por ahí veo you. Excellent, you. You. Sigamos, don Alex. Vamos, un poquito más rápido, si no el tiempo nos va a ganar. Vamos, vamos. La siguiente imagen. One, two, three. He, she o we. Bien, está apuntando a un grupo de ancianos. Bien, muy bien. Por ahí vamos. Me dicen you. You, you. Y por último tenemos a la niña, ¿no? Apuntándose ella sola. Y tenemos a he, she y it. ¿Cuál marco? One, two o three. Ay, very good. Ay, ay, ay. Ahí vamos. Van acertando algunos. Ay, very good. Acá sí no hubo equivocaciones. Bien. La primera es tú. Excelente, tú, you. It para animales, ya sabemos, pollito. Bueno, aquí el error fue, una vez más, él es niño, ella es niña. Niño, niña. They es imposible porque they es ellos. Y aquí no hay puro hombres, también hay niñas. O también significa ellas, pero también hay niños, entonces no puede ser. Entonces, aquí la respuesta más, ¿no? Que puede ser mejor es you, que significa ustedes, que no distingue el género, ¿sí? Yo, ustedes. Entonces, sigamos. Para el otro está you, tú, ya, it's correct. Tenemos a la niña apuntando otra vez. Ustedes, miren, acá sí, le hicieron bien. Ustedes. Y por último, ella que dice, ¿no? Yo, I, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre el verbo to be con el uso de los pronombres personales, ¿sí? Ahora, como ya les he dicho, hemos aprendido el día de hoy el uso de los pronombres personales, ¿no? Que es yo, tú, él, ella. Que van acompañados de un verbo, mejor dicho, de la acción o la actividad que nosotros hacemos como cantar, lavar, cocinar, trabajar, ¿no? Ahora, vamos a aprender sobre un verbo en específico que es el verbo to be, que significa ser o estar. Este verbo to be nos ayuda para expresar cosas, ¿no? Para expresar de dónde somos, cómo nos llamamos, qué profesión tenemos, de qué lugar venimos, ¿no? Básicamente, las cosas personales, nuestra información personal, para ello se utiliza el verbo to be. ¿Quiénes son el verbo to be? Son los que están en amarillito, esto que dice am, are y is, ¿sí? Entonces, quiero que presten aquí bastante atención, ¿sí? Este uso de am, de are y de is, ¿sí? Es el verbo to be, significa ser o estar. Solo que para el pronombre I, para yo, para hablar de uno mismo, se dice I am, yo soy, ¿sí? Para you, se utiliza are, you are, tú eres. Pero para los que están en tercera persona, como él, ella o eso, ¿sí? He, she, it, vamos a utilizar is, ¿sí? Que significa él es, ella es, eso es, ¿sí? He, is, she, it, it is. Para el resto que está en plural, se utiliza are, are, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. You are, we are, they are. Nosotros somos, ellos son, ustedes son, nosotros somos, ¿sí? Entonces, para ellos se utiliza con el verbo to be. En su forma corta, hay muchos que no les gusta decir I am. Entonces, dicen am, ¿no? Am, you're, he's, she's, it's, you're, we're, they are, ¿sí? Entonces, esa es la pronunciación en su forma corta, si es que no lo quiere decir en su forma larga, ¿sí? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el presente simple. Cuando yo les pregunté qué actividad hacen ustedes, me contaron lo que van a hacer en su presente. Mejor dicho, yo voy a cocinar, yo voy a, no, la actividad que estás haciendo, ¿no? En el presente. Entonces, esta actividad tiene, tiene algunas reglas. Cuando tú hablas de ti mismo, mejor dicho, que tú vas a cocinar, tú vas a leer, tú vas a trabajar, el verbo se escribe igual. Dices, I read, I write, I wrote, ¿no? Yo leo, yo escribo, yo trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando hablas de él, ella? Quiero que te enfoques aquí, más aquí, los que están en tercera persona. ¿Sí? Para ellos, la regla te dice que debes agregar una S al final del verbo. Esta S es la regla gramatical que te da para he, she y it, ¿sí? Para ellos tres. Fíjate, mientras que yo leo, tú dices, I read, para ellos, si tú quieres decir él lee, dices reads. Le agregaron una S aquí, fíjate, reads. Lo mismo pasa, she writes, ella escribe, le agregaron una S. I works, yo trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos en tercera persona, debes agregarle una S. Cuando quieres hablar en plural, ¿no? Ustedes trabajan, nosotros trabajamos, ellos trabajan, el verbo se escribe igual, no hay ningún cambio, ¿sí? Solo el cambio es para los que están en tercera persona, solo para este grupito de aquí, para he, she, it, ¿sí? Sigamos. Esto es cuando hablas en afirmativo. Cuando quieres hacer una pregunta, ¿sí? Cuando quieres hacer una pregunta, solo debes poner, ¿no? Debes, este, debes preguntarte así, ¿no? Read. Am I read, yo leo, ¿no? Read, write, work, ¿no? Do I read, ¿no? Utilizando, en pregunta vas a utilizar esta palabrita, do, ¿sí? Esta palabrita, do. Sí, esta palabrita para pregunta, el do. Entonces, para pregunta, recuerda que debes utilizar do. Do I read, ¿no? Yo leo. Do I write, yo escribo. Do I work, yo... Yo trabajo, pero para he, she, it, otra vez, al do debes agregarle es y decir das. Fíjate acá, das. Das he read, das she read, that it work, ¿sí? Eso trabaja, él trabaja, ella trabaja, ¿sí? Entonces, utilizamos das. Ahora, para plural, sigamos utilizando do. Solo el das es para he, she, it. Ahora, en negativo, vas a utilizar el do not o don't que tienes aquí subrayado. I don't read, para negar la actividad. Yo no leo. I don't work, yo no trabajo. I don't cook, yo no cocino, ¿no? Si quieres decir él o ella no cocina, vas a utilizar doesn't o does not, esto. Que es en negativo, él o ella no cocina. He does, no, doesn't write, no, él no escribe. She doesn't work, ella no trabaja. Y si quieres hablar en plural, ¿no? De igual manera, solo se utiliza don't, don't, do not, do not. Solo el cambio es para los que están en tercera persona, ¿sí? You don't read, por ejemplo, ustedes no leen. We don't work, nosotros no trabajamos, ¿no? Ese es en su forma negativa, ¿sí? En la forma negativa es como conocemos al presente simple. Entonces, de acuerdo a lo que les he explicado, a ustedes les voy a pedir que escojan la alternativa correcta en este primer ejercicio. Por ejemplo, ¿no? Ya les expliqué para quién se le agrega ese y para quién no. Entonces, la oración aquí te dice, the cat with a ball. El gato juega con la pelota. ¿Qué verbo marco? Play o plays, con ese o sin ese. El gato juega con la pelota. ¿Qué dicen ustedes? Students. ¿Qué dicen? El gato. El gato es un animal, ¿sí? Por ahí veo con ese, otros me dicen con él. A ver, les explico aquí. El gato es un animal. Y un animal en inglés, ¿qué pronombre personal es? It. ¿Y qué les dije de la teoría? Si es it, debemos agregarle, aquí está la S. Entonces, aquí la respuesta correcta es plays. Plays. Sigamos. La siguiente oración dice, we, my grandmother, every weekend. Dice, nosotros visitamos a nuestra abuela los, todos los fines de semana. No, entonces, ¿qué verbo aquí va? ¿Qué verbo pongo? Visit o visitis. Con ese o sin ese. Nosotros, en plural. Visit. Perfect. Visit. Sin ese. Excelente. Aquí es visit nada más. Visit. Visit. Sigamos. The next te dice, this little boy up high. Y te dice, no, este pequeño niño salta muy alto. Jump. Este pequeño niño. Entonces, ¿qué marco? Jump o jumps. Te habla de un niño. Jump. Jump con S sin S. A ver, me dan dos alternativas de igual manera. Acá uno, por un grupo me dice jump, el otro me dice jumps con S. Little boy. Te habla de un niño. Significa que él es él. He. He. Tercera persona. The correct answer is jumps. ¿Sí? Jumps. Acá, en la otra oración, sí, no creo que fallen. Bien, sí, es I drink orange juice in the morning, ¿no? Yo tomo un jugo de naranja en las mañanas. ¿Qué marco? Drink o drinks. Con S sin S. Te dice yo. Yo. ¿No? Yo. Drink. La función de S solo es para él, ella o eso. Nada más. Para él, ella o eso. Aquí dice yo. ¿No? My mother delicious cooks. Te dice mi mamá, cocina queques deliciosos. Mi mamá es considerado como ella. She. ¿Sí? Y hacer considerado como ella es bakes. Queques. Bakes. ¿Sí? Sigamos. Hansel and Gretel books are together. Te dicen Hansel y Gretel leen juntos su libro. Aquí te habla de dos personas, Hansel y Gretel, plural, plural. Significa, como es un hombre y una niña, aquí debe ser they. No, debe ser you. Ustedes leen un libro juntos. ¿Sí? Ustedes. Entonces, la respuesta aquí es read. ¿Sí? Read. Sigamos. El mono. The monkey. ¿Sí? The monkey come un poco de banana. The monkey es un animal. Ustedes saben que el animal es considerado como eat. Entonces, aquí eats, come, ¿no? Y, por último, tenemos el load up early. Aquí está para los que se levantan temprano. Te dice Eloise. Se levanta temprano, ¿no? Entonces, Eloise es nombre de mujer. Ella, she. Sí. Entonces, aquí, the correct answer is wait. Se levanta temprano. ¿Sí? Entonces, esto solo es un repaso que les he pasado, pero la siguiente semana vamos a profundizar un poquito más este tema. ¿Sí? Porque es el tema que a ustedes les ha tocado. Por ahora solo les he dado un hincapié, les he dado un avance de cómo da el inicio de las oraciones con los pronombres personales y por qué es muy importante conocer ello. Porque gracias a ello vamos a poder resolver los ejercicios que tenemos ahí. Esta semana les dejo como tarea que resuelvan su práctica o examen que tienen ahí en su libro digital. Que la siguiente semana vamos a comparar si lo han resulto bien o lo han resulto mal. ¿Sí? Pero si en caso no tuvieran tiempo, también no se preocupen. Van a poderlo resolver conmigo ahí en vivo la siguiente semana. ¿Sí? Por ahora me despido de cada uno de ustedes que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. ¿Sí? Bye, bye. See you the next weekend, students. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, miss. Bye, bye, miss. Miss, bye. Bye, bye, miss.